Oh, la cuch**a Vamos por aquí, cuidado Bien, 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 cuidado Dark Creo que viene, eh Aca de pistola esa, weón Bien Oh, casi, weón Está plantando, está plantando Buenardo, weón In the head In the head ¿Por qué hablan así? Tuve que instalar el valor en otra vez Porque se me fugió Y ahora hablan en español Pero con un acento francés No sé por qué Te sigo, vayan a querer ir solo porque estoy muy malo A esta weón Puta el weón, vamos a lo nuestro No, casi estaba muy lejos para matarlo con la escopeta ahí, weón Vamos a parar aquí a ver si vienen Aunque creo que todos fueron por A Están plantando en B No me gusta venir por acá, weón Vale Por acá, lo veo, lo veo Estaba ahí, de hecho, creo Sí, 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 estaba ahí, viste la vez, se acordó Un enemigo sigue en pie Y está lista Por aquí Cuidado, cuidado Vamos Bien Y yo, cuidado, cuidado Si no había nadie más, fue tanto muerto De hecho, directo, weón Pensando que había alguien ahí No ¿Pero por qué se cerró el valorant de la nada? Acorrió un error al intentar conectarse a la plataforma, por favor ¿Qué? ¿Cómo apoya? ¡Sprita! Está a estar todo el weón No, la puta, weón ¿Qué planta, no? Ah, pues se acabó sin tiempo ¿Qué arma escogemos? Eh, puta Ahora se me queda pegar la cámara O sea, este Esto es lo que está pasando hoy día Ya no... No entiendo nada Excelente Perdimos Vamos Vamos por aquí ¿Con quién nos tocó? Escopeta Ahí Nah, excelente Vamos equipo, vamos Porque se puede Se activan, se activan Bien Bien Vámonos, vámonos por aquí, a ver La p*** de mierda P*** de mierda Güeón, rata culiara Ah güeón, me cago en la p*** As бы, güeón, he hecho nada en esta partida culiара, nada, nada, nada Está ahí, está ahí, ¿eh? ¿Tengo que plantar a nosotros, no? Sí. Vale, eso es lo que hago, ¿no? Total. Ahí está. Bien. Buenardo. No sé por qué cuando grabo el Valorant, no sé qué pasa con el OBS, que si me bajan los FPS, güey. Daniel, por favor. No, no es tan difícil, güey. Juega bien, juega bien, güeyón. ¿Vendrá alguien de ahí o no? No sé que ni nadie aquí, ¿eh? Uy, uy, uy. No, que ando, güey. No, que ando, güey. Creo que. Toma. Vamos, por final, muy bien. Muy bien, muy bien. Está ahí, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hostia puta! De un puto escopetazo de Matawan, ¿qué mierda? Ahí. Me cago en la puta, güey. ¿En serio? Excelente. De por si juego mal, yo voy a poner un puto sniper, güey. Hay uno allá. Asómate, que te rajo, que te rajo, que te rajo, que te rajo. Toda la wea, güeyón. ¿Qué verga es Clotch? Ah, ¿no alcanzaron a desactivarla? ¿La verga? Nada, hermano, no he matado a nadie, no he hecho nada, güey. Qué asco, para mí esto no es victoria. Si he ganado la partida, te juro que esto no es victoria para mí. No puedo, no puedo. Me estresa, güeyón. Es que este tiro, está mal la... Este, güey. Pero, güey, no. Uy. No, no, no te fuiste a la verga, compa. No, mira, había uno atrás, escondido encima, güey. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Güeyón. Nah, es que nos van a remontar ahora, güeyón, lo que falta. Concéntrate, no me mires a mí. Ahí. Cortando su visión. Ah, me quedé sin ojos. Increíble. Tengo a uno. nada más por lo menos no puedo no puedo no puedo que fue muy mal no mata a nadie literal a nadie uy sin querer hay un buen ahí bueno no para chuparla hay uno ahí uy bien 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 ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si y este es tigre de cuando lo tengo voy a chuparla vamos me mató con la carga pero igual revelando zonas esta gente tiene yo creo que unos 200 dq o alguna wea así hermano van a desactivar la wea y vamos a perder lo dije lo dije mano a mi se me olvida totalmente esta mierda que la puta bala atraviesa la puta pared weón bueno yo creo que depende de la pared al final pero la conchita madre me pillo recargando esta que rabia weón se le van las balas weón a esta caga de arma no ropa reina que estáis haciendo nada se pone la chucha reina último jugador en pie no se cual de todos nosotros estaba machoco weón hay los toques sniper me cago encima esta porquería weón por qué por qué por qué me tienen sniper para estos juegos está bien que sean de shooters pero no aquí no weón vale por fin toma mamahuevo toma ¿cuánto rato dura esta mierda? se vi una explosión a la derecha a la derecha bien gana igual gana los defensores pura caca yo weón pura caca